Uno siempre trata de hacerlo mejor para el equipo y si eso viene con victoria, se disfruta mucho más todavía. Así que estamos bien, esperemos seguir así, pero bueno, ahora son alguien independiente, que es uno de los cuatro grandes y vamos a ver cómo sucede ese partido. Nos toca Independiente, después Estudiantes, Boca, Vélez, Huracán, seguir en el lindo partido. Lamentablemente siempre nos toca arrancar perdiendo, no es lindo porque cuando jugamos con nuestra gente también jugás con la presión de que obviamente quieren ganar de local y más contra Sarmiento, que era un rival directo de nosotros. Claro, son rivales directos que sí o sí tenés que ganar, como sea. Pero bueno, creo que hicimos un partido inteligente, bien, donde nos convirtieron de una pelota parada, que nosotros sabíamos que era el arma de ellos, las pelotas detenidas. Pero bueno, con nuestra arma también pudimos dar vuelta el partido, que eso fue lo importante. Pero ahí, viste, cuando vienen las tres victorias, por ahí empieza la relajación y eso es lo que hace mal. O sea, no hay que relajarse porque obviamente ganamos tres partidos, estamos bien, pero esto es largo y tenemos que seguir sumando como sea. La posición en el campo, en la cancha, ¿qué lo había determinado este técnico con el anterior? En lo tuyo, ¿no? Sí, bueno, Rodo, para mí es un gran técnico. Siempre voy a estar agradecido a él porque me dio la oportunidad, él fue el que confió en mí, que me trajo acá, y me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Yo creo que, bueno, con Rodo teníamos una idea de juego que es distinta a la de Alfredo. Quizás con Rodo queríamos ser más protagonistas del juego, tenerla más. Y con Alfredo somos más ordenados y directos. Trabajamos así, ¿viste? Y bueno, por ahora está dando resultados, así que seguramente seguiremos de la misma manera. ¿Qué es lo que pide Berti en los laterales? Sí, bueno, Alfredo es más el tema del orden, ¿viste? Por ahí cuando se va uno de los laterales de yo, el otro se queda. Y bueno, mi forma de jugar es todo físico, ir y vuelta, el estar siempre de donde va la jugada, pero bueno, con Alfredo somos más ordenados, porque si nos vamos los dos, por ahí quedan un poco defendiendo. Y nuestras armas, como te dije, el estar bien ordenadito atrás, recuperar la pelota y salir de contra, que tenemos buenos jugadores para eso.